porque el día de hoy en grupo fórmula en el programa de Ciro Gómez Leiva por la mañana con Ciro ya saben que es miércoles los miércoles va Epic Menü Ibarra que le mando un abrazo al querido Epic Menü y mientras Epic Menü estaba hablando Xochitl Galvez pues solicitó el derecho de réplica al programa y entonces Ciro la mete en llamada telefónica y se da este debate entre Xochitl Galvez y Epic Menü Ibarra y la neta es que no tiene pierde por cuestiones de derechos solamente voy a poner el audio entonces escúchenlo muy bien porque esto se puso sabroso es un debate que se puso sabroso y creo que Epic Menü hizo muy bien en cuestionar y decir lo que muchos pensamos. Ciro buenos días saludo con gusto Epic Menü todo mi respeto y reconocimiento para él primero precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron me parece lamentable los senadores del pan y de muchos partidos votamos a favor estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente estoy convencida que es insuficiente eso es lo que yo he dicho no es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia su pensión para comprar medicamentos y alimentos eso está pasando hoy no es posible el desabasto de medicinas en todo el país yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer no es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades competencias idioma que les permitan esos jóvenes quedarse insertarse en el mercado laboral con mayor éxito estoy de acuerdo con la beca jóvenes construyendo el futuro lo he dicho yo gracias a una beca fui a la facultad de ingeniería entonces no voy a entrar en esa polémica no le acepto al big menu que piense que soy una mujer que está inflada bendita redes sociales donde todo ha sido absolutamente orgánico y quienes están pagando son sus candidatos de las concholatas del presidente eso sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en facebook y de dónde ha salido ese dinero entonces decirle que menio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia y si efectivamente fue militante en mis juventudes de la liga obrera marxista apoyar rosario robles en el prt después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades sobre todo en mi época de universitaria y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas llegué con fox porque aceptó enviar los acuerdos de san andrés la raiza al congreso de la unión y fue un gobierno aparentemente de derecha el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas que este gobierno desapareció por completo entonces si no cuando quiera debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas pero no le acepto no le diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicione a favor lo que digo xochitl buenos días qué gusto saludarte buenos días fíjate que yo no dije que tú votaste dije que perteneces a un partido eres senadora de un partido que votó en contra y en el senado el pan votó favor en general en los pronunciamientos del pan son contra los programas sociales por un lado y se habla de que son dádivas y se habla tú misma refiriéndote a las madres solteras hablas de que de que son dádivas que son acaban acaban de pasar un video justo ahora lo ahora lo ahorita lo veo es un video una entrevista con esra shabot que diste hace algunos años yo por lo que escuché no dice exactamente eso pero bueno que estás contra el enfoque asistencialista pero quería decirte una cosa si tú estás a favor de la política social qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente porque eso es el pan no el baile ligado con usted no que primero no es un bandido perdón no no qué haces yo yo te estoy preguntando yo te estoy preguntando a ti qué haces en el pan qué haces con el PRI qué haces con alito tú 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 que acabas de decir que tienes un que tienes un pasado de izquierda tú que eres defensora de la causa indígena tú que estás a favor de los programas sociales qué haces con los neoliberales porque qué has estado siempre ahí porque vas a sus fiestas porque eres empleada porque fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas porque eso chico mira yo no puedo responder por esos hombres yo puedo responder por mí qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes yo soy yo misma porque porque pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades yo entré al gabinete de fox por cazadores de talento e hice un trabajo impecable electrificamos a dos millones de personas con ese gobierno ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha retomó los acuerdos de san andrés la reza ese gobierno ese gobierno y es universidades interculturales bilingües y ese gobierno aparte pues yo hago lo que yo puedo hacer positivo yo he hecho mi trabajo este gobierno desapareció muchos apoyos a las mujeres indígenas este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de la salud de las mujeres indígenas este gobierno desapareció o quiere desaparecer el instituto nacional de lenguas indígenas eso es mentira que hago yo en esta bancada trato de hacer mi trabajo de una manera respetuosa no milito en ningún partido pero si voy a señalar lo que este gobierno no hizo ni modo este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública en salud en educación en la violencia en combatir la violencia hacia las mujeres ni modo o sea sé que no te gusta pero cuando tú me preguntas yo te digo qué haces tú con un gobierno que tiene a manuel batlet que le robó la elección a al ingeniero cautemo cárdenas que haces tú con un gobierno que cuyos integrantes han hecho una refinería que iba a costar ocho mil millones de dólares y ahora vale los dieciocho mil millones de dólares tú apoyaste a un presidente que hizo una barça y tú estuviste con un con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con Vicente con Felipe Calderón la presidencia y tú yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón y tú que vienes de un origen de izquierda que tienes un origen de izquierda y que estuviste en la liga obrera marxista a ti te pregunto cómo no analizas el origen de la violencia y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada por qué eres tan simple en el análisis bueno por qué por qué otra vez repites una y otra vez la misma reta y la sí pero ahí está Barlet sí pero tal no a ver ahí los tiene jóvenes construyendo el futuro la tasa la tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40% nosotros nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro de los cuales 42 están empleados en la industria nosotros aquí en argos en la productora una productora resulta que nosotros acabas de mentir flagrantemente yo no tengo no tengo un solo contrato con el gobierno federal uno solo y te reto a que lo demuestres te reto porque acabas de mentir bueno tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona no yo no acabo de mentir fíjate que te dije tú dijiste soy de la liga obrero marxista y lo reconozco y te pregunto si eres una mujer con origen de izquierda si eres una mujer tan apegada a las causas populares qué haces con esos señores qué haces con ese atajo de corruptos yo no soy una mujer corrupta qué haces una mujer no te estoy acusando a ti te estoy diciendo qué haces con ese atajo lo mismo que te pregunto qué haces tú con un personaje como Bartlett ahí en ese gobierno qué haces tú con un personaje como Nacho Valle que dice el presidente que sólo se robó 9 mil millones de pesos y no 15 mil qué haces tú el presidente el presidente a los niños contra el cáncer qué haces con un gobierno que abandonó las mujeres y haces tú con un gobierno con toda la misma reta y las mismas las mismas mentiras la misma reta y la sabes qué pasa Xochitl se creen sus propias mentiras porque ustedes no hacen no hacen diferencia entre lo que inventan y lo que creen ya es lo mismo bueno a ver tiempo porque tenemos que ir a pausa hacemos una ay mi madre se puso sabroso el tiro o sea si no como es le iba a ver ya muchos empezaron a decir es que si no tuvo que entrar y defender y no sé qué y que tuvo que meter comerciales en tiempos de radio comerciales son comerciales en tiempos de televisión comerciales son comerciales no manda el conductor manda el master control qué pasó después pues sí hubo una segunda parte ya fue la colita fue el cierre y en esta que por sí Xochitl Galvez no pudo porque yo nunca escuché Xochitl Galvez contestar la pregunta la pregunta es qué haces con ellos qué hace eso nunca le dijeron que ya fuera corrupta no no o sea epigmenio se mantuvo en una línea bastante educada nunca dijo y me dijo es que tú eres corrupta no no qué haces con ellos si te dices de izquierda si vienes de una corriente de izquierda que estuviste en la liga marxista etcétera etcétera qué haces con los neoliberales o sea ideológicamente no comulga y esto fue lo que contestó Xochitl no se espera en nada nuevo la historia no es que tú vayas a fiestas la historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox que fuiste delegada por el pan y eres senadora por el pan qué estás haciendo ahí cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cómo andas cómo andas con este cuento de que estar y de que estás por el pueblo cuando te codeas cuando representas cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado este país esa es la pregunta pues bueno yo respondo por mí qué bueno que no dices que yo soy una corrupta qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que él quiere encabezar que no aceptaste y no aceptaste y te quedaste ahí donde te quedaste esa es la cosa pues por eso pero porque no te queda porque no aceptas así es que pero porque eres una mujer de derecha y en la derecha está bien y nadie discute tu condición de mujer nadie perdóname porque en este porque yo dependo de personajes porque eso es machismo tú trabajas con esos personajes tú trabajas con esos personajes para la gente contribuyas a que esos personajes se mantengan en posiciones de poder ha sido para ti no comparto pero lo discutimos para no sea presidente híjole no lo vamos a discutir nunca claro que sí bueno algo más xochitl nada cero nada más algo más que bueno están tan preocupados los de estos personajes en descalificarme porque pues miles miles y miles no están contentos con lo que está pasando más de los que te imaginas fíjate que yo crecimiento por eso mi crecimiento y por eso he rebasado a los personajes del presidente en las redes que él decía bendita redes sociales cuando le beneficiaba no hay millones aquí epigmenio revisa revisa aquí no hay millones para inflar a nadie allá en la 4T en la 4T si hay millones en espectaculares hay millones en bardas hay millones en redes sociales allá está la oligarquía esos que les dieron contratos en dos bocas esos que les dieron contratos en el tren maya son los que están financiando seguramente estas campañas así es que allá está la lana epigmenio aquí está la razón y aquí está la lucha por los mexicanos les guste o no les guste ay xochitl por favor entre gitanos no no le no nos leemos las cartas yo te quiero decir en ningún momento he dicho otra cosa más que la misma pregunta esencial que te estoy haciendo a ti no digo que te hayan hecho no digo que tú no defiendas ciertas posiciones te pregunto porque la incongruencia porque si piensas eso porque si quieres eso estás con el pan porque si piensas eso estás con el pri porque si piensas eso estás con claudio x gonzález eso me parece una impostura porque estás con claudio x gonzález porque me permites contestarte si me hubiera encantado me hubiera encantado que este gobierno hiciera bien las cosas me hubiera encantado que acabara con la violencia me hubiera encantado que hubiera medicinas que realmente hubiera reducido la pobreza estoy ahí porque desde ahí voy a cambiar lo que este gobierno no hizo con los mismos con los mismos con los mismos con la gente de peña nieto con la gente de felipe calderón con la gente de vicente con todos esos que han sido tus empleadores con esos a los que representas con esos a los que representan nieto ha sido mi empleador y lamento que este gobierno no le haya puesto una mano a peña nieto lo lamento porque ustedes porque frenaron la consulta porque ustedes frenaron la consulta porque descalificaron la consulta porque no saliste a firmar para que se enjuiciara a los expresidentes porque la ley se aplica no se consulta la ley la ley se aplica hay una ley hay la ley de consulta existe la ley de consulta elementos para castigar la corrupción apliquen la ley no anden consultando se aplica un asunto un asunto sustancial como este ha de tener el respaldo del grueso de la población y la ley se consulta porque la consulta es ley el derecho a la consulta es ley perdón bueno no aplican la ley que ahí tienen a nacho valle ahí estás repitiendo ahí viene el presidente dijo no va a haber impunidad en ese partido que tanto odias ahí nació el propio presidente viene del pri yo no odio yo no odio sabes que odio sabes que odio yo lo único que odio es a los hombres que imponen la guerra a sus pueblos porque conozco la guerra es salud es lo único que odio a los megalómanos que imponen la guerra a sus pueblos yo no odio Xochitl y te agradezco que podamos debatir y cuando quieras hablamos desgraciadamente no será cuando seas presidenta porque no vas a ser presidenta pero cualquier otro día hablamos bueno algo más gracias gracias Xochitl y Xochitl nunca pudo contestar qué hace con ellos o sea a lo más que después de 14 minutos Xochitl Galvez dijo que estaba con ellos porque le hubiera encantado que esta administración cumpliera pero no cumplió y entonces va a estar del lado de los que perdón la palabra jodieron al país porque con ellos si va a hacer las cosas a ver Xochitl Galvez es una cosa es una contradicción en sí misma si Xochitl Galvez quería que a este gobierno le fuera bien pero estaba en contra de los que destruyeron al país porque en 2017 2018 Xochitl Galvez acepta una candidatura y se convierte o bueno acepta un puesto y se convierte en senadora por el pan en 2018 cuando ella apoyaba a Claudia Sheinbaum porque es el pan y Xochitl Galvez solita va diciendo no es que a mí nadie me emplea que hacía en el pan hubo una propuesta del presidente dijo que no y se fue al pan por congruencia se hubiera quedado en el PRD por congruencia no hubiera participado por congruencia se hubiera mantenido como una ciudadana crítica por congruencia pero la congruencia no pesa la congruencia dicen ahí la congruencia no te va a comer cuando eres político y la congruencia no entró en Xochitl Galvez entonces Xochitl Galvez por si yo les digo yo no estaría tan confiada que Xochitl Galvez fuera la bendecida del Partido Acción Nacional porque el Partido Acción Nacional cuando escucha que Xochitl Galvez es de izquierda se le ponen los pelos de punta el Ku Klux Klan del pan se le retorce el estómago a los panistas del yunque cuando escuchan que Xochitl Galvez puede ser su candidata están y vaya hagan de cuenta que que los acaban de exorcizar y están temblando de 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 ira Xochitl Galvez candidata del pan por eso yo no descarto que Xochitl Galvez pueda brincar a ser candidata de movimiento ciudadano vaya por congruencia Xochitl Galvez hubiera ido con movimiento ciudadano pero la congruencia no te da cargos políticos la congruencia no te da hueso y ahí tienen a Xochitl Galvez intentando justificar después de 15 minutos porque está con el PRI pan PRD cuando criticaba al PRI cuando criticaba al PRD pero jamás criticó al PAN esas son las incongruencias usted saque sus conclusiones chau hay un punto el chau el